Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V en la IA Aquí estamos, de cuenta como estáis viendo, en un circuito, en el aire chicos Sí, 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 estamos aquí en un circuito de coches, en el cual, pues, está en el aire Y hay que saltar de plataforma en plataform... no llego, me cago en mi pared Vale, uh, pues casi llego al final con el rebufo, eh Vale chicos, a ver, tiene pinta de ser complicado esto, eh Tiene pinta de ser complicado, incluso me está dando la sensación de que esta carrera es GTA Porque este... ay, 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 vale Me da a mi que esta carrera es GTA o algo, eh, porque tío, este salto es un poquito estratosférico, podríamos decir, ¿no? O sea, yo lo veo bastante, bastante elevado y grande Vale, ojo, ojo, vamos, vamos, vamos Yo creo que ahora sí que llego, eh A ver, a ver Vale, no, no, no hace falta GTA, no hace falta GTA, chicos Confirmamos que... me cago en mi pared, tío Confirmamos que el modo GTA no hace falta Y ojo porque lo he dicho Es una carrera aquí encima de esto de... 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 no, de básquet, no, tío Dani, por favor, déjale caerte como un retarder O sea, estamos aquí encima del... el campo este raro de deporte Que no sé ahora mismo cómo se llama El campo este no, es que no me acuerdo, tío Hockey no De... béisbol, eso de béisbol, hockey, ¿sabes? Te imaginas aquí... te imaginas un campo de... 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 de hockey, tío En GTA, ojo Vale, vamos sexto, chicos Vamos sexto Voy tratando caerme mal Porque... bueno, principalmente porque si me caigo más ya tomas posa con la carrera, ¿sabes? Ya no gano ni de coña Ojo porque voy tercero Vale, vamos, 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 vamos Vamos, le metemos cañita, le metemos cañita, vale, 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 vale Este salto es perfecto No, me hizo un poco hacia la izquierda, tío Vale, voy segundo... voy primero, me pone Vale, eso significa que el... 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 el que yo le salta por arriba era el que iba primero, supongo Vale, chicos, venga, este salto hay que intentar hacerlo bien, ¿eh? Este salto hay que intentar hacerlo... bien Vale, creo que ahora lo he hecho perfecto Sí, 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 sí Uf, chaval, perfectísimo Vale, venga, vamos segundo Hay que intentar pillar al primero Cuidado que me caigo Vale, vale, vale Vamos mi Pegasi Vamos mi Pegasi bonito Hay que intentar pillar al primero Como sea Dime que llegas No me lo puedo creer Vale, me pone que voy primero Si me pone que voy primero significa que el tío ese no ha completado este salto Así que hay que completarlo antes que él, chicos Vamos, 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 vamos Ahí lo llevas Ahí está No te caiga todo Tío, por ahí Es que creo que el coche se iba a ir para la derecha Y por eso he pegado un volantazo hacia la izquierda Pero no, parece que no se me iba para la derecha Y al final lo que ha sido, eh Lo que ha hecho el volantazo ha sido caerme para la izquierda, ¿sabes? Ojo Vale, ya está, ya está Ok, chicos, venga, vamos primeros Segunda vueltecita Ay, Dios mío, la curva Señores, venga, vamos circulando Vamos, vamos, que no tenemos todo el día Vale, vale, con cuidado, chicos Con cuidadito Si os fijáis, la primera vuelta es fácil Porque tienes los puntos de control al lado de la plataforma Entonces, aunque no llegues del todo bien Pues si pillas el punto Compañeros Venga, te voy a perdonar la vida Vale, no, ya es demasiado tarde, ¿no? Efectivamente Lo dicho En la primera vuelta Te pones los puntos al lado de los saltos Por si acaso no haces el salto bien, pues Puedes, o sea, pillas el punto y reapareces Y ya lo tienes hecho, ¿no? Pero en la sec... Ojo ¿Ha visto? Aunque no te salga bien, pues pillas el punto Pero en la segunda vuelta De la misma vuelta O sea, ya sabéis que en cada vuelta Hay que darle dos vueltas al circuito Pues me refiero a que... Ay, tío, me pongo todo En la segunda vuelta Tienes que saltar bien O sea, porque si no saltas bien No puedes pillar el punto, básicamente Así que no, podemos intentar completar la carrera Chicos, vamos primeros Y ojo porque hay que aguantar... Hay que aguantar el ritmo Porque si no, nos pillan, ¿eh? Uy, chavales No sé qué pasa Pero hay veces que pierdo como... No sé, tío Pierdo el... No sé cómo explicarlo El cálculo de la curva, ¿sabes? O sea, noto que el coche Puede girar más, pero no No puede girar más Y se me cae Vale, vamos Ahí está No, creo que el salto ha sido patético Efectivamente Ay, por poquito, tío Vale, tío Este salto es difícil, ¿eh? Este salto está como un poco doblado hacia la derecha En plan indirectamente Porque no nos damos cuenta Ojo Vale Hay que saltar un poco tal que hay Creo que el salto es perfecto Creo que sí Sí, lo es, lo es, lo es Vale, perfecto Perfecto Nos venimos por aquí Vale, 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 vale Vamos primero Seguimos primero Estoy con top de power La verdad Madre mía, tío Estoy ya... O sea, en los saltos Me caigo más veces La curva es que en los saltos, ¿sabes? No tiene ningún tipo de sentido Porque este respawn es fire No lo entiendo Vale, ojo Ojo Ay, muy mal Para la derecha que me he ido Ah, tengo que... Tengo que... Corregir esos fallos, ¿eh? Esos fallos son muy de nubes Ojo Aquí intenta saltar ahí Y ahí Perfecto Ahora sí, ahora sí Perfectísimo Vale, tío, guay Seguimos primero Estamos en la última vuelta Víjate a hacer la perfecta Sin carme ninguna tontería de curva Haciendo todos los saltos perfectos Lo conseguiré Dejadlo en los comentarios ahora mismo Ay, la madre mía Son en plan... En plan ordenándolo ¡Ojo! Voy a entrar a hacerla perfecto Sin tener que reaparecer ni una vez ¡No, tío! Me cago en mi padre Pero si he cayo bien, tío Si todos hemos visto que he cayo perfectamente ¿Por qué se me ha ido el coche? No lo entiendo Bueno, chicos, pues nada Cuenta a partir de ahora O sea, ese salto no contaba Ese era el de calentamiento Vale, vamos Ahí vamos con nuestro super pegas y sus siris ¡Ojo! Vale, perfecto Ahí está Bien, bien, bien Vamos a intentar hacer esta última vuelta Perfecto, chicos Venga, venga, venga Sin caernos en las curvas Ahí estamos En las curvas Que no curvas, ¿eh? No, 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 curvas Es la nueva moda de llamar a las curvas A ver si yo se la he pegado como un tonto ¡Vamos! Por favor, Daniela No te caigas como antes ¡Ahí está! No, otra vez igual que antes, tío Además me he caído de la misma manera Se me engancha la rueda izquierda Al contadero Sí, me caigo No lo entiendo Pues nada, chicos Nos lo hemos pegado Habrá que repetir el salto ¡Ojo! Ahora sí lo vamos a hacer bien Tú lo sabes Yo lo... Ahora sí Ahora sí salto bien Ahora... O no, o no Vale, sí Uf, chaval Está bien, chicos Bien, bien, bien Hacemos así Vale, vale, vale No me gustan los pegases oscuros, tío Lo siento mucho, tío Pero es que no me gustan De verdad te lo digo No es porque quisiera tirarte Y nada parecido Que dices, por favor No me gustan los pegases oscuros, tío A ver, chicos Bueno, ahí tenemos la meta Vamos a pillarla Intenta pillarla de una manera original ¿Sabes? De esto que dices Madre mía Madre mía Vale, no No, no Espérate, espérate, espérate No sé, chicos Quiero intentar pillarla de alguna manera original Os lo digo en serio, eh En plan pegando un bote o algo parecido Vale, ojo Ojo Uf, chaval Madre mía Casi me la pego Pero no Vamos Mira, 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 mira Mira, niño, mira, niño Vamos 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 Madre mía Donde me he quedado Increíble Bueno, chicos Aquí tenemos la meta Y hemos ganado Ahí lo tenéis Bueno, nada Esto es todo Dejar un pedazo de like Infobes, si han hablado Seguidme por Twitter Y por Instagram Que los dejo abajo en la descripción Nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós